Pablo Oger, Secretario de la Rama Lácteos, contanos un poquito cómo esta iniciativa de colaborar junto a Luis, el Club Sarmiento, para que los chicos puedan ver una película y también disfrutar de estos pequeños aportes que brinda Camioneros. Hola, buenas tardes. Sí, acá nos comunicó con nosotros el compañero Luis Coronel, con el proyecto este de hacer un cine para los chicos. Y como siempre nos ha enseñado nuestro secretario, Hugo Pablo y Marcelo Aparicio, colaboramos siempre con el granito de arena en poderle brindar a los chicos unos yogures. Pablo, también desarrollamos un poquito cómo vienen trabajando solidariamente con los barrios, la gente, los comedores. Nosotros solidariamente, desde que arrancó la pandemia, estamos todos los días en la mayoría de los barrios del conurbano, tenemos comedores en Merlo, todo lo que es el oeste, zona sur, en muchos lados, porque la necesidad hoy golpea mucho y lo bueno es que tenemos la posibilidad de poderle brindar a los chicos los yogures que en la edad que tienen ellos es muy importante. Pablo, y si te pido un mensaje, un saludo. ¿Cómo? Un mensajito, un saludo que quieras dejar. Y quiero agradecer a nuestros dirigentes que nos dan la posibilidad de cumplirle el sueño a esto a los chicos, de darnos la herramienta para poderle traer todo esto a los chicos que lo necesitan. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo.